Muy bien, yo me encuentro acá con este señor que forma parte de la nación de los vencedores ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Julio Sánchez Señor Julio, ¿cómo era su vida antes de usted llegar aquí en este lugar? Bueno, antes de que yo llegara aquí mi vida estaba destruida totalmente en la miseria, también estaba en los vicios esto me causó problemas en el matrimonio porque a raíz de eso todo me llevó a la miseria tuvimos problemas con mi esposa hubo miseria, completamente no tenía nada yo para darles a mis hijos yo pedía prestado, también tuve una deuda de 100 mil pesos y eso nos llevó, todo eso nos llevó a la ruina La miseria llegó al punto de usted no tener ni para comer ni para comer, de hecho llegamos a pedir prestado para pasarlo, para darle de comer a mis hijos Usted llegó a la nación de los vencedores después de hacer un pacto con la palabra ¿Cómo está su vida hoy? Bueno, cuando yo decidí hacer este pacto con la palabra hoy mi vida está transformada, Dios me ha bendecido en gran manera Dios me dio una idea tengo un negocio y ahorita mi vida ha cambiado totalmente hoy ya no pasa más necesidad hoy usted puede comprar y comer lo que usted desea inclusive cuando usted llegó, llegó en la miseria no tenía negocio y haciendo un pacto con la palabra Dios te dio una idea y hoy usted tiene su propio negocio Sí, entonces ahora Dios ya me dio esta idea y ahora ya no pasó carencia ya comemos de lo que nosotros queremos ya la situación totalmente cambiada ya no hay escasez ya no hay miseria ya tenemos lo que queremos ¿Su negocio de qué es? De frutas y verduras ¿Vale la pena hacer el pacto con la palabra? Sí, vale la pena yo le invito a toda la gente que me está viendo en este momento que decida hacer este pacto con la palabra de Dios si vale la pena porque solo Él nos puede sacar adelante Haga lo mismo que este Señor Elias Él tomó la decisión de hacer un pacto con la palabra en este lunes santo usted que aún todavía no tiene la Biblia de la Nación de los Vencedores estaremos dando para usted una Biblia como esta acá es la palabra de Dios que transforma, que levanta y que restaura y nos estamos preparando para este lunes el lunes santo que será el gran día donde las trompetas van a sonar y vamos a determinar que así como en el pasado cuando los sacerdotes hacían sonar las trompetas era Dios convocando al pueblo era Dios manifestándose en la vida del pueblo mostrando su poder estamos haciendo una gran convocatoria a todas las personas que están sufriendo que se encuentran de la misma manera que este Señor se encontraba para unirse en la Nación de los Vencedores en este día lunes y usted puede creer esa situación comenzará a cambiar el sonido de la batalla el llamado para la guerra el anuncio del cambio usted sabe el significado del sonido de la trompeta en el pasado el sonido de la trompeta simbolizaba el llamado de Dios a su pueblo para la guerra pero también era el símbolo de la victoria sobre sus enemigos lunes santo el inicio de la semana mayor 15 de abril en la Nación de los Vencedores el sonido de las trompetas en el altar esa será la señal de Dios que anuncia el cambio y la llegada de un nuevo tiempo en la vida de todos que manifiestan su fe cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor las trompetas darán la señal de combate entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos el toque de las trompetas en la Nación de los Vencedores lunes 7 y 10 de la mañana 12 del mediodía 4 y 6 de la tarde y especialmente 7 y 30 de la noche en Avenida Revolución número 253 Colonia Tacubaya la Nación de los Vencedores Martín 8 y 10 de la noche 8 y 9 de la noche 454 19 de la noche 6 de la noche en차 62 girando sonido